Música Algo cansado de marioneta hacer Intoxicado de orden sin placer Por no escuchar mi corazón Me he perdido un gran tiempo Todo lo que pudo ser cambió Estamos lejos Te voy a decir, te quiero mentir Ya no puedo fingir y no puedo más No quiero más Yo sé que tú estarás bien No puedo más Ya me tardes la verdad Esto que pides no lo puedo dar Ya no esperes más Tanto tiempo que recuperar Ya no vuelve A la verdad la situación Estaba perdida y sin control Todo lo que pudo ser cambió Estamos lejos Estamos lejos Te voy a decir No te quiero mentir Ya no puedo fingir y no puedo más No quiero más Yo sé que tú estarás bien Te voy a decir No te quiero mentir Ya no puedo fingir y no puedo más No quiero más No quiero más Yo sé que tú estarás bien Entiende Yo sé que tú estarás bien Yo sé que tú estarás bien Y sé que tú estarás bien Y sé que tú estarás bien Te voy a decir No te quiero fingir No puedo fingir y no puedo más No quiero más Te voy a decir No quiero fingir y no puedo más No quiero mentir No quiero mentir Ya no puedo fingir No puedo más No quiero más No quiero más Yo sé que tú estarás bien